Les decía que seguíamos hablando de ciencias jurídicas y cuando se acerca el 8 de julio es mucho más. Llega entonces con nosotros el máster en ciencias José Manuel Reyes Barrero, jefe del Departamento de Asesoramiento Jurídico y también el licenciado Einar Villa Estrada, jefe del Departamento de Defensoría de la Dirección Provincial de Justicia. Bienvenidos ambos y quisiera iniciar con su permiso, vamos a ir con el maestro, porque tenemos este tema que tiene que ver con servicios que son muy específicos del área que usted atiende y quisiera que nos hablar un tanto de ellos para que la población también conozca cómo acceder y todas las oportunidades que se abren para la familia de la mince. Gracias Alain. Justicia, como usted ya lo dijo, es el encargado de llevar toda la parte de asesoramiento jurídico. Sí. Asesoramiento jurídico que cumple la función de metodológico. Tenemos, por ejemplo, ahora estamos inmersos en un proceso, el proceso de la inscripción de las cooperativas. En este momento nos está ocupando más tiempo, porque hay muchas personas interesadas en cómo inscribir una cooperativa, qué material, qué fundamento legal buscamos. En este caso, nosotros nos encargamos de asesorar este tipo de procesos. Los requisitos, los términos, todo lo que tiene que ver con cómo proceder para lograr estas inscripciones. En ese sentido, el Ministerio de Justicia ha emitido un decreto, decreto ley 76, que es el que regula el tratamiento a seguir con estas cooperativas agropecuarias. También ha emitido una indicación conjunta, indicación conjunta entre el Ministerio de la Agricultura, donde dice lo que debe hacer cada cooperativa, cada asociado, para inscribir su cooperativa. Para no entrar en detalles técnicos de este reglamento, lo que podemos decir es que pueden pedir ayuda a nuestro organismo, a aquellos interesados, los asociados, los cooperativistas, y se les orienta qué debe hacer para inscribir una cooperativa. ¿A qué número se puede llamar, profesor, para evacuar cualquier duda que tenga que ver con ello? Ajá. Puede, indistintamente a cualquiera de los tres organismos implicados, hacer consultas, preguntas, puede ser al bufete 2342-6912. Vamos a repetirlo, por favor. 2342-6912. 6912, este es el bufete colectivo. Bufete. Puede ser también a la Dirección Provincial de Justicia 2342-6154. 6154. 6154. 5154. 2342-6154. O la dirección donde está Empresel, allí en Figueredo, frente al Manegua, que siempre le damos ese punto de ubicación a la empresa de servicios legales. Que fue Emprescónsul en su momento. Emprescónsul. Que tiene también el 2342-3935. Lo repetimos también, 2342-3935. 3935. Cualquiera de los tres organismos, sea Justicia, Bufete, la empresa de servicios legales, está en condiciones de prestar este servicio a los interesados. Pueden llamarnos ahí. En materia de asesoramientos están capacitados. Cualquier ayuda que necesiten, nos pueden llamar. ¿Me sabe suyo como trabajador ya de muchos años en el sector para los jurídicos en su día este próximo 8 de junio? Bueno, seguir trabajando. Nos quedan retos enormes en materia de asesoramiento jurídico, en materia de bufete, en materia de todo lo que es el mundo jurídico. Esmerarnos cada día en prestar una buena atención a la población que tanto lo merece. Ese es el objetivo por el cual trabajamos, por el cual pasamos estos malos ratos que a veces pasamos, porque ese pueblo se lo merece todo. Y entonces, ser cada día mejor es el objetivo. Fieles a Ignacio Ramonte, que justamente en su honor por haber discutido en la fecha de 1865, el día, justamente, estamos hablando del día del jurídico, 8 de junio, discutió su tesis de derechos. Gracias entonces, profesor José Manuel. Quisiera entonces que Inar nos hablara de esta nueva área que se crea dentro de la Dirección de Justicia a partir de la aprobación del nuevo Código de Familia, para también conocer exactamente qué servicios brindan, porque quizás muchas personas, al ser algo novedoso, pues todavía no tienen toda la claridad y se pierden de algunas de las bondades que ustedes ofrecen. Bueno, sí, la Defensoría Familiar, como decimos, es algo novedoso, proviene del ordenamiento que se hizo en cuanto a las normativas nuevas que salían entre el Código de las Familias y en el Código de los Procesos también se habla respecto a los defensores. A ver, la Defensoría tiene como misión, es su objetivo, la garantía, la protección y restablecimiento de ejercicios de derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas en situaciones de discapacidad, personas declaradas jurídicamente ausentes y cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. O sea, hasta este momento estuvo funcionando la Fiscalía tomando acción cuando se daban estos casos, donde aparecían menores en algún caso, la acción que este menor le compete, la presentaba la Fiscalía solamente, pero bueno, ahora con la Defensoría se le otorga esta misión específicamente a esta nueva institución. ¿Dónde radican ustedes? Radicamos en la Dirección Provincial de Justicia, tenemos nuestro departamento, es el primer departamento entrando allá a la Dirección Provincial de Justicia. Sobre todo decir que nuestro departamento aquí estamos todavía, igual que en todo el país, pero aquí en Gramo empezamos un poquito más atrasado, pero estamos ya en conformación de un listado de juristas, que son los que ejercerán como defensores, que es la base, para que ellos puedan llevar a cabo esta tarea tan importante. Qué bien, entonces cualquier situación puede presentarse en la Dirección Provincial de Justicia y el primer departamento, pues es el Defensoría Familiar. Muchísimas gracias a Einar, también al profesor José Manuel, y felicitarlo reiteradamente a ustedes, a nombre de todos los juristas, porque el día 8 estará celebrando el Día del Trabajo Jurídico. Vamos a una pausa, luego tendremos lo que usted perdió, que lo puede encontrar con nosotros aquí en Frecuencia 12.